Bienvenidos a todos a Querido Universo. Soy Esther Sanz, editora de Kepler, y hoy en nuestro podcast vamos a charlar con Ana María Santos Vázquez, autora de curso avanzado de terapia floral, manual de instrucciones para el ser humano. Y creo que no hay mejor momento como ahora, que es primavera, para hablar de las propiedades curativas de las flores. Ana María lleva 25 años trabajando con el lenguaje sanador de las flores y nos presenta en este libro las bases de su terapia para explorar las sinergias de las flores con el ser humano, clasificando los remedios por grupos de emociones, miedo, duda, soledad, preocupación, que son básicamente las emociones que más nos embargan desde hace más de un año. Cuéntanos, Ana, ¿de qué forma pueden ayudarnos las flores para sentirnos mejor? ¿En qué consiste la terapia floral? Hola. Mira, consiste en poder descubrir cuál es nuestro estado emocional que en este momento nos está interfiriendo para estar bien y tomar el elixir apropiado que se va a realizar con una flor concreta que nos va a hablar de ese estado emocional. La terapia floral nace con el Dr. Bach y a partir de ahí surge pues todo el movimiento que tenemos ahora. Él empezó con lo que se llama las flores de Bach y después de las flores de Bach se iniciaron otro tipo de sistemas, con lo cual, como bien has dicho, Esther, ahora es el mejor momento. Estamos en primavera para poder trabajar con cada una de estas flores maravillosas que está todo lleno de ese esplendor de color y de aroma en todo cualquier sitio. Cualquier pequeño grupito de tierra que haya habrá una flor que saldrá que seguro que nos va a explicar algo de la zona, algo del lugar, algo de nosotros mismos. Tú te inicias con las flores de Bach, pero también trabajas, como nos estás explicando, con las flores que hay en tu entorno. Cuéntanos eso. ¿Tenemos a nuestro alrededor en la naturaleza todo lo que necesitamos como un gran botiquín natural? Sí, mira, gracias a Bach yo empecé a descubrir el lenguaje de las flores porque para él cada flor tenía un sistema, una forma de curar diferente. Y él encontró 38 elixires. Pero claro, yo desde bien pequeñito, mi abuela me había enseñado el bosque, el campo, todo eso. Entonces, gracias a Bach me inicié en ese lenguaje de las flores que después, poco a poco, empecé a descubrir en las que teníamos en nuestro entorno. Y llegué a la conclusión, con tantos años que llevamos trabajando, llegué a la conclusión de que tú tienes en tu entorno aquellas flores que necesitas. Ni una más ni una menos, sino todo aquello que tú necesitas. Solamente que tienes que saber cuál es su lenguaje. Y cada zona, además también, cada zona donde vives, donde estás, tiene aquellas plantas que necesitas o que necesitan todos los pobladores de la zona para poder sonar. ¿Y cómo crees que ha evolucionado la terapia floral desde el legado del doctor Eduard Bach? ¿Cómo habéis evolucionado, cómo habéis trabajado todo este tema floral desde su aportación? Gracias a él, a quien nos dio esas pautas para poder mirar la naturaleza, muchas personas en diferentes partes del mundo hemos ido mirando lo que teníamos en nuestro entorno. Yo empecé con la primera que empecé fue con el tomillo, con la farigola, porque estaba elaborando un elixir, que es el brote del castaño, que dentro del sistema Bach es el elixir que nos sirve para poder entender y aprender de cada una de las cosas que nos van ocurriendo en la vida y para no seguir repitiendo el mismo error. Y esperando poder elaborar ese elixir tenía mi entorno lleno de la floración del tomillo y fue el primer elixir que empecé a trabajar de otro sistema y así han ido viniendo un montón de elixir diferentes. Yo creo que la aportación que estamos haciendo de los diferentes elaboradores de otras plantas diferentes del sistema Bach es entender ese lenguaje, entender el lenguaje de la naturaleza, acercarnos cada vez más a él, no separarnos de él, sino que acercarnos a él, porque al final ellas están a nuestro lado para ayudarnos, porque es lo que comentaba Esther, que las redes que tienes en tu entorno son las que necesitas en un momento dado. Y yo creo que ese es uno de tus mayores aportaciones, de tus aportaciones más personales desde mi punto de vista, que tu mensaje, que cada planta, cada flor con la que nos cruzamos o llama nuestra atención, allá donde vamos, no solo nos habla de la energía que hay en el lugar, sino también de cómo estamos nosotros y que no es casual que nos encontremos con unas y no con otras, porque todos formamos parte de todo y las flores nos informan de esto, del entorno, pero también de cómo estamos nosotros. O al menos desde mi punto de vista me parece que esto es lo más interesante, a ver cómo formamos parte de un todo y en nuestro entorno la naturaleza habla. Estás hablando del tomillo y estás hablando de tu abuela, que fueron tus orígenes, cómo te iniciaste tú en la terapia floral, pero ¿cómo sentiste la llamada de la naturaleza? ¿Cómo decides dedicarte a ser terapeuta, formadora y elaboradora de tus propios elixires? Y después con la formación de Florana, explícanos un poquito cómo fue tu camino. Mira, al principio mi abuela, mi abuela era que desde bien chiquitita, cuando nos íbamos a caminar o íbamos al pueblo de al lado caminando, por el bosque me iban contando todo tipo de historias, en agujeros salían hadas, había todo tipo de conejitos, de ardillas y todo. Era continuamente un cuento y al ir creciendo descubrí lo que era la naturopatía. Y en la naturopatía había una asignatura que era Flores de Bat. Y ahí fue donde todo se unió, porque desde bien pequeñita yo quería saber lo que le ocurría a cada persona, qué es lo que sentía dentro de ella, qué es lo que pensaban. Me encantaba, cogía todos los muñecos y los ponía y los enseñaba, lo hacía de profesora con ellos y con los amiguitos también. Pero que hay que saber qué es lo que había dentro. Y cuando descubrí lo que eran las Flores de Bat, que unía la naturaleza con lo que cada persona siente, cuáles son sus emociones, cuáles son las creencias que le llevan a esos pensamientos, que le va a provocar esa emoción, que al final la emoción se va a traducir en el cuerpo físico de la cosa que hay fuera o en mi propio cuerpo. Al descubrir eso fue, aquello fue lo que ya me llenó de pasión. Y ahí empecé. Mi maestro, que era un Leo, era una persona llena de vida y de entusiasmo, decidió que quería ir a hacer un elixir. Claro, yo sabía dónde estaban las plantas, porque yo las conocía gracias a mi abuela. Y fue cuando fui con Carlos Cruz, que él fue mi maestro, fuimos a hacer nuestro primer elixir. Y a partir de ahí, bueno, yo empecé a hacer elixires. ¿Cómo fue ese momento? ¿Ese momento en el que elaboras tu primer elixir? ¿Cómo te sientes? Mira, cuando elaboré mi primer elixir, ocurrió lo que el elixir transformaba. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, ostras, qué maravilla. O sea, es como si todo se hubiera unido para que pudiéramos hacer este elixir. Y a partir de ahí fue como abrir una gran cortina a algo diferente, a un gran teatro que iba a haber después, donde iba a encontrar un océano de ideas, de entusiasmo y de cosas diferentes. Fue maravilloso el poder entender, descubrir, ver cómo se preparaba el elixir. Es como un regalo, como una ofrenda a la naturaleza. Eso es maravilloso. Y lo mágico de las flores es que nos ayudan también a prevenir. Al corregir los desequilibrios que hay entre cuerpo y alma, que son el origen de la enfermedad, pues podemos utilizar el tratamiento para armonizar nuestras emociones recurriendo a las frecuencias más elevadas de las plantas. De manera que no solamente nos ayudan cuando existe la enfermedad ya, sino que nos pueden ayudar también a prevenirlas. Y algo que me gusta mucho también de tu libro, de tu aportación, es que tú también recomiendas o animas a que la gente pueda usarlo de forma intuitiva, abriéndolo el libro, teniéndolo en tu mesita de cabecera y abriéndolo al azar por cualquier página para ver de qué nos está avisando esa flor, o qué es lo que nos está contando. Porque todo es vibración y toda la vibración que resuena igual se junta, se une. Entonces tú cuando tienes un propósito, y el propósito es en un momento dado, ¿cómo estoy hoy o qué es lo que me puedo encontrar hoy? Abres el libro y tomas conciencia de aquello que te puede ocurrir hoy, que vas a vivir tú hoy o que ya estás viviendo. Y entonces la conciencia es la que ya, como bien decías tú, hace la unión entre esa desarmonía entre el cuerpo y el alma. Entonces a partir de ese momento, tú ya puedes empezar el día de forma diferente y las personas son diferentes. Totalmente. Yo creo que tu libro es como un paseo por el bosque, ¿no? Por la naturaleza. Lo abres y... Por tu bosque. Exacto, por tu bosque personal y tu bosque interior. A ver, ¿qué me espera hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cuál es la información que necesito saber hoy para que el día vaya mejor? Y creo que es maravilloso tener esta herramienta cerca, ¿no? Para poder tener como una especie de guía o de mapa, ¿no? De cómo va a ser nuestro... En qué momento estamos, qué nos vamos a encontrar. Y bueno, a mí me parece que es muy mágico tener el libro cerca y poder consultarlo de esta manera. Sí, y el reconocer de mí mismo, el ir entendiendo las lecciones de la vida que me va dando continuamente, el poder plantear el día de una forma diferente, también incluso antes de irse a dormir, para poder repasar cuándo ha surgido esta emoción durante todo el día, por ejemplo. Sí, a mí, fíjate, me ha pasado a veces que abro el libro por la mañana, ¿no? Y me sale una planta que digo, esto no tiene nada que ver conmigo hoy, yo no me siento así, ¿no? Y cuando acaba el día, pienso, jo, qué razón tenía esta planta, si es que justo me ha pasado esto, ¿no? He tenido miedo de esto o he sentido esta emoción de la que me estaba avisando la planta. Esto, mira, no te lo había contado nunca, pero me ha pasado en más de una ocasión y he pensado, qué fuerte, ¿no? Que justo, bueno, pues que se anticipan, ¿no? Y que es la conciencia que sabe un poco lo que va a ocurrir. Pero bueno, tú le... Sí, perdona. También, Esther, perdona, trabajando con el espejo, porque puede ser que nos haga una flor que consideremos, oye, este estado emocional no me gusta para mí, es feo, pero puede ser que te lo encuentres en el camino. Puede ser que te encuentres con alguien que te quiera mandar en un momento dado o que te insulte porque estás aparcando o cualquier cosa. Esa es la flor que tú has sacado durante la mañana para que aprendamos a entender ese tipo de energía, ese tipo de emociones. Con la que nos vamos a cruzar, sí. Tu libro también incluye instrucciones de preparación y dosificación, casos prácticos y un test de autoevaluación, ¿no? De manera que el libro va dirigido tanto a personas que aterrizan por primera vez en el tema o que quieren saber un poquito más, como a entendidos que quieren profundizar y hacer sus propios remedios. A mí me gustaría que nos explicaras un poco cómo se elabora un elixir. Tú viajas directamente al lugar donde nacen las plantas, lo llevas luego a un laboratorio, no sé, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso. Mira, el principio es voy a elaborar ese elixir y puede ser que lo haya pensado esta semana y entonces tengo que ir a buscar o ya he encontrado el lugar donde está la planta creciendo en plena libertad. Es silvestre totalmente, nadie la está cuidando. Bueno, el bosque la está cuidando, pero ya está. Nadie más la cuida. Entonces, tenemos que levantarnos y no tiene que haber ni una nube en el cielo. Porque el método que hacemos de preparación es por solarización. Las de Bach son 19 por solarización y 19 por evolución. Pero os voy a explicar el de solarización, que es el más complicado y a la vez más sencillo. Entonces, tienes que ir al lugar y recoger agua del lugar, de algún sitio de la zona, de alguna fuente que pueda haber por la zona. No podemos llevar agua de casa, ¿no? Tiene que ser... No, de casa no. A poder ser que siempre que sea agua del lugar. Porque nos está dando esa misma carga energética la tiene el agua que la tiene la flor. Por eso es bueno recoger agua del lugar. Y entonces, a través de un bol de cristal, nosotros preparamos con ese agua y cubriendo solamente la superficie del bol, con las flores cortadas con el máximo respeto, habiéndole explicado a la planta lo que queremos hacer en ese momento, ya que es un ser vivo y queremos que participe con nosotros en ese acto de sanación, llenamos el bol solamente cubriéndolo por encima, por la parte superior del agua y lo dejamos en solarización durante tres horas. En esas tres horas no puede intervenir ni una sombra, ni una nube, nada de nada. Porque es como si estuviéramos haciendo mayonesa y se cortara. No puede haber ni una sombra. Si hay una sombra al momento de las dos horas, que nos falta una hora o una hora y media, y pase una nube por el sol, tenemos que dejar lo que estamos haciendo porque no sería correcto. Entonces llega un momento en que el elixir ya está preparado, que empiezan a salir unas burbujitas y entonces ya tenemos el elixir preparado. De ahí hacemos una tintura madre y de esa tintura madre es la que después nosotros en laboratorio simplemente se hace una primera dilución con el elemento que la transporta y la cuida, que es con grande, y de ahí sacamos el stock, que es lo que va a comprar cualquier persona en una farmacia, en una arboristería, en una biotética. Y eso es lo que llega después al mercado. Oyeéndote hablar, que me parece maravilloso el proceso súper respetuoso y amoroso con las plantas y con el entorno y con la persona que luego va a recibirlo. Que a veces detrás de esas gotitas, detrás de esos elixires, saber que hay todo este proceso tan cuidado, pues yo creo que es importante saberlo. Y que a veces, Esther, ese proceso es que tienes que hacer un camino de hora y media, dos horas para llegar hasta esa planta que está en ese lugar específico, con una energía específica, con una historia del lugar específica. O sea, sí, ahí hay todo un trabajo. Todo un trabajo y toda una sensibilidad, ¿no? Que yo creo que hay que tener un alma muy sensible y muy especial para hacer todo el proceso, como lo explicas, de una forma tan cuidadosa y tan amorosa. Tú nos hablas de los elixires diciendo que son también arquetipos de información. Explícanos un poquito qué quiere decir eso. Cuando he dicho al principio que cada una de las flores indica cómo estás, es porque tiene un lenguaje. Entonces, cada una de estas flores informa de algo. Por ejemplo, si tenemos un cerato en el entorno, nos está explicando que hay dispersión. Entonces, sabemos que en ese lugar lo que ahí ocurre es dispersión. Entonces, cuando nosotros vemos dispersión en cualquier lugar de la vida, podemos aplicar la información del cerato para corregirlo. Dispersión en nosotros, dispersión en el ambiente, dispersión en lo que sea. Por ejemplo, también ocultamiento. Hay una planta que se llama agrimonio que nos hablaría del ocultamiento cuando nosotros ocultamos nuestras emociones. No queremos expresarlas o no sabemos expresarlas. Entonces, donde hay agrimonio sabemos que nos está expresando, que allí hay algo oculto, que hay algo que se le puede dar luz. Y sabemos que donde ella nace pasa eso, pero a la vez, donde veamos que hay algo oculto o que se necesita dársele luz, aplicaremos la agrimonio. A eso me refiero como arquetipo. Es algo que nos define algo concreto siempre donde esté o lo podemos utilizar como eso que define, como arquetipo, la energía. Cuéntanos un poquito qué es Florana. ¿Qué nos puede ofrecer y qué vamos a encontrar en Florana? Florana, el dibujo de lo que es Florana, es una hada saliendo de una flor. Florana es el lugar donde se encuentran los elixires, primero de las flores del método VAC y después de las flores que tenemos en nuestro entorno. Aquí podéis encontrar cualquiera de los elixires. También podéis preguntarnos cualquier duda que tengáis. Podéis hacernos consultas de vuestros estados, de cómo estéis, de las cosas como necesitéis en un momento dado que vaya. Tenemos toda esta serie de elixires, los 38 de VAC, más un gran número de elixires que llamamos Florabérica, que son de las otras plantas que están en nuestro entorno. Y además hemos hecho una serie de preparados para que de forma fácil y sencilla podamos llegar a una sinergia para algo concreto, por ejemplo, para la alegría, para el relax, para poder dormir, para poder tener energía. Hemos hecho 13 preparados, como el número de las 13 lunas o otras cosas mágicas que hay. Y también hemos hecho unos preparados para poder ayudar a la energía a equilibrar las chakras en un momento dado, para poder equilibrar cada uno de los sistemas energéticos nuestros. Y vamos creciendo, vamos haciendo fórmulas y vamos haciendo elixires continuamente. En estos tiempos de pandemia y, bueno, pues de un poco de miedo y de estar cada uno más aislado, ¿cuál es el remedio que has visto, cuál es el elixir que has visto que estamos necesitando más? ¿Cuál es el elixir que has observado que la gente necesita más y que está ayudando? Bueno, los elixires del miedo, principalmente el mímulo y el rock rose, el eliantemo y el mímulo. Porque es lo que más en este momento hay en todos sitios, el miedo, el estar totalmente abiertos a nos asada, el aspen también, el áramo temblor, es otro de los elixires que vemos en este momento que está. Y el manzano silvestre. El manzano silvestre porque nos ayuda a poder estar limpios y no tener demasiado miedo o aprehensión a las cosas que tenemos en nuestro entorno. Y el nogal, el nogal que nos protege de cualquier influencia externa, sea lo que sea. Estas redes son las que más veo continuamente desde el principio de lo que está ocurriendo hasta ahora, en este momento que necesitamos, porque es lo que más se va notando. Aparte de desesperación, que también encontramos, que es castaño dulce, soledad y desesperación, esto también. Pero creo que también es un buen momento para podernos trabajar interiormente y conocernos mejor. Totalmente. Y las plantas nos ayudan también a eso. Pues Ana María, muchas gracias. Después de charlar contigo, a mí por lo menos me queda mucho más claro cómo podemos beneficiarnos de las plantas y de las flores para sentirnos mejor y sanar el cuerpo y el alma. Yo recomiendo mucho tener tu libro, Curso Avanzado de Terapia Floral, Manual de Instrucciones para el Ser Humano, como libro de cabecera, como libro para tener siempre cerca y, bueno, pues, como tú has dicho antes, estar en contacto con nuestro propio bosque interior o con nuestra naturaleza interior y ver un poquito de qué forma podemos encontrar ayuda ahí, ¿no? Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti. Gracias a ti, Esther. Hasta pronto.